¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granada lanzada! El cargamento está en movimiento. ¡Marcado! ¡Granada desplegada! ¡Granada lanzada! ¡Vamos! ¡Granada lanzada! Las puertas imperiales detuvieron el transportador. ¡Irpernado lanzado! ¡Rebelos listos! ¡Granada dispuesta! ¡Al ataque! ¡Allá voy! ¡Se están acercando! ¡Nos vemos! ¡Lezamos! ¡Humanji! ¡Los caderas, dead! ¡No! ¡No! ¡Repéramos, chujos! Transportador recuperado. En camino. Estamos progresando. ¡Enemigos detectados! ¡No le atrevan a punto! ¡Vamos! 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 Las tropas enemigas tienen el control de la carga. ¿Están bien? ¿Están bien? ¡No pueden resistir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se están acercando! ¡Vamos! Detuvieron el cargamento. ¡Vamos! 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 Transportador nuevamente activado. ¡Sortado a Martino! ¡Sortado a Martino! ¡Sortado a Martino! ¡Sortado a Martino! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos. El éxito de hoy contribuye a nuestros esfuerzos. Gracias por ver el video.